¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo marcha el último tramo ya de esta campaña? Bien, la verdad que contento por haber podido recorrer toda la provincia de nuevo, haber podido tomar contacto con la gente, con cada una de las comunidades, parajes, pueblos, ciudades, bueno, aprovechando una campaña que debe servir no solamente para procurar la adhesión y el voto de la comunidad, sino también para tomar contacto, para interiorizarse, para empaparse de la realidad de estas comunidades, de las necesidades, las expectativas, los reclamos, las cosas que esperan que vaya mejorando, las cosas que funcionan bien. Yo creo que este es un poco lo interesante de una campaña electoral, más allá del objetivo central que es conseguir la adhesión de los votos. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son sus principales proyectos? Hoy hemos detectado que la seguridad es una preocupación que está al tope de todas las preocupaciones del pueblo de Salta, no importa la clase social, los sectores culturales, es una preocupación casi te diría universal y por eso hemos afinado las propuestas en materia de seguridad que giran básicamente con la creación de las fiscalías barriales para luchar contra el tráfico de drogas en los barrios, a partir de una decisión muy valiente del gobernador de asumir la competencia para juzgar el delito de narcotráfico de drogas de pequeña cantidad, y vamos a ir a todos los barrios a plantar la justicia cerca de la gente. Esta creo que es la principal propuesta, en esas fiscalías barriales no solamente debe abordarse la cuestión de la persecución de narcotráficantes, sino también dar comienzo seguro a la recuperación del adicto. En la misma oficina creo que debe convivir un fiscal con un asistente social o con una psicóloga que haga este primer abordaje y ahí decida si a este chico para rescatarlo hay que llevarlo al sistema de salud o puede tener una atención ambulatoria. Creo también que hay que modificar la ley de ejecución de penas para que las penas se cumplan, que es lo que la gente observe y pregunte, dice por qué las penas no se cumplen, por qué a veces se imponen penas importantes y pues se advierte que al poco tiempo los delincuentes condenados están de vuelta en la calle. Exacto, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué se le están? ¿Cuál va a ser su problema? No, porque hay una ley de ejecución de penas que es distinta de la ley penal, o sea, el juez juzga y pone una condena. La ejecución de la pena se hace con otra ley, se rige por otra ley que se llama régimen de ejecución penal y esa ley a veces prevé salidas transitorias, es muy benigno en muchos casos y esto se deforma porque no se controla adecuadamente la salida y termina siendo una libertad anticipada de muchos delincuentes que a veces ni siquiera tienen derecho a la libertad condicional, ni siquiera tienen derecho a la libertad condicional porque la han perdido por su condición delincuente y sin embargo están saliendo al poco tiempo de ser condenados. Yo creo que esta es una preocupación que tenemos que, yo sé cómo hacerlo, he sido juez durante 12 años, he visto estas situaciones, imponer una pena y después ver que esa pena no se cumple y creo que tengo el proyecto adecuado para solucionar este tema. ¿Cómo ven a Salta en la órbita nacional? Bien, creo que Salta tiene su identidad, tiene un gobierno que se hace escuchar, creo que Salta ha crecido mucho también en la consideración del resto de la nación, en las cuestiones de turismo, en las cuestiones de inversiones, creo que es una plaza muy buena para inversiones, para turismo y también sigue siendo Salta, por suerte, gracias a Dios, un lugar muy lindo para vivir y creo que debemos mantener, por eso es la preocupación por la seguridad, creo que nosotros debemos mantener y no escatimar esfuerzos para que Salta siga siendo este lugar que es tan agradable para vivir y tan seguro y tan admirado y tan buscado por todos. ¿Alguna deuda que se tenga desde la nación con la provincia? Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que no han hecho los senadores hasta ahora, en vez de ir a pelearse sistemáticamente con el gobierno nacional, jugando a la política, ir a articular con el gobierno nacional, incluso poder hasta expresar necesidades, como lo que hemos estado planteando, en el marco de un diálogo, de una conversación, para acelerar ciertos procesos como son, por ejemplo, la refuncialización del franquero del grano, como por ejemplo la reactivación petrolífera en los pozos del norte, para que haya inversiones también de YPF en la área nuestra. Bueno, son todas cosas que hay que, por supuesto, conversar y lograr en la nación. No se va a hacer poniendo palo en la rueda sistemáticamente a la nación, como se ha intentado hacer hasta ahora en estos 6 años, con lo cual poco se ha conseguido para la provincia, y esto creo que no es el camino. El camino es el diálogo, el camino es la construcción, el camino es el acuerdo, y creo que se puede conseguir, realmente porque yo creo que este gobierno nacional es uno de los gobiernos que más sensibilidad ha tenido con el interior y sobre todo con las provincias más necesitadas de ayuda. Si no, no se explica cómo tengamos 200.000 jubilaciones hoy en la provincia de Salta, cuando teníamos menos de 50.000, que tengamos 160.000 asignaciones universales por hijo, que tengamos tantos programas nacionales, los nuevos programas que ellas hacen, bueno, todos estos programas que uno dice, bueno, también hay que contarlos como ayuda a la nación, el plan más cerca para los municipios, que ha posibilitado muchísimas obras en los municipios, los planes laborales que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación a través del Ministerio de Trabajo, los créditos para pequeños emprendedores, es decir, es infinita la ayuda de la nación a través de programas nacionales que por ahí no se advierten porque son universales, porque un salteño, un jujeño, un rionegrino puede acceder a ese plan social si es que está en la situación social. Pero Salta tiene un buen grupo de auxilios. Salta tiene un muy buen grupo, nunca hemos tenido problemas, al revés, fíjate que hemos entregado más de 120.000 netbooks a los chicos de las escuelas, prácticamente hoy, todos los chicos de la escuela secundaria, yo diría prácticamente todos, deben faltar muy pocos, tienen su netbook, no importa donde vivan, no importa lo alejado que sea la escuela, el paraje, la ciudad, todos tienen su netbook, y bueno, esto es una señal de un gobierno muy presente, de un gobierno nacional muy presente y muy preocupado por la inclusión y muy preocupado por la integración. ¿En este marco, en este espíritu de concordia que usted está diciendo, también van a buscar aliarse con los senadores de otros partidos, de otras líneas para luchar por Salta? Por supuesto, el trabajo legislativo es un trabajo de acuerdos, no es un trabajo individualista, es decir, con la sola voluntad de uno, uno no puede imponer su voluntad porque es un trabajo justamente de acuerdos. Y digamos, la realidad política es que no va a haber situaciones de mayoría absoluta que permitan obtener la sanción de las leyes de forma unilateral, así que obviamente va a haber que hacer un esfuerzo, y está muy bueno que así sea, para llegar a acuerdos con las fuerzas políticas porque creo que todas las fuerzas políticas tenemos el mismo objetivo, que es luchar por el bienestar de nuestro pueblo. Lástimo, la candidata Cristina Cufani dijo que un pueblo es una deformación que no es en realidad una persona ni entidad, ¿cuál es su opinión al respecto? No, yo estoy totalmente a favor de la vida, creo que en esto coincido con la mayoría de los salteños, creo que la vida hay que defenderla desde la concepción y a partir de la concepción después en todo momento de la vida y por eso trabajamos por la inclusión tan fuertemente para defender la vida en todas sus etapas, ¿no? Y sí, yo no coincido con esto, pero bueno, de alguna manera celebro que, digamos, que se haya tenido una situación de honestidad respecto a una posición política biológica por parte del Partido Obrero. Ya todos sabíamos, o los que estamos en política, sabíamos que el aborto libre y gratuito formaba parte de la plataforma del Partido Obrero, esto se puede leer en cualquier plataforma que existe del Partido Obrero, pero bueno, que lo haya manifestado públicamente, bueno, me parece que por lo menos los que voten al Partido Obrero sabrán qué plataforma están votando y en ese sentido, bueno, si lo quieren hacer, está dentro de la libertad, digamos, de expresión y de pensamiento que hay en la sociedad democrática. Yo personalmente no coincido para nada. Por último, un mensaje a los salteños, ¿por qué tendríamos que votarlo en estas elecciones? Porque estoy presentando propuestas que son lógicas, que son razonables, que son posibles, que son realizables, y no estoy de alguna manera induciendo error al electorado, es decir, planteando cosas que son absolutamente delirantes e irrealizables, nada más que para lograr un golpe de efecto con la comunidad, mostrando una preocupación que todos compartimos, pero creo que nuestra responsabilidad como legisladores es plantear cosas que, como vos me preguntabas recién con los acuerdos, se puedan concretar. Se puedan concretar. Y yo creo que mis propuestas, mi conocimiento del tema de la seguridad y la justicia, por no solamente teórico, sino por haber estado administrando justicia durante más de 12 años, creo que son absolutamente, digamos, me dan a mí por lo menos la posibilidad de poder saber cómo hacer estas cosas que te he planteado. Muchísimas gracias.